La edición de Super Mario Odyssey realmente es la única razón por la que yo compré Captain Soul Treasure Tracker en el juego porque si hubiesen hecho una secuela yo creo que hubiese sido mucho más chulo pero ya decidieron darnos lo mismo que a dios y el mismo juego y ciertas cositas cambiadas por eso me abstiné totalmente de comprar el Mario Deluxe porque ahí a eso sí que no no me llama en lo más mínimo jugar eso atento a gustar a todet y me hubiese gustado ya tener un nuevo Mario pero por lo menos Mario Maker yo sé que si lo hace con 100 niveles por lo menos para jugar de forma solo y después de ahí siempre te encuentras algo divertido que hacer supongo pero este no fue el caso para Captain Toad todos los niveles lo mismo no no creo que valió la pena pero me he divertido bastante porque Captain Toad de por si me gusta mucho el juego el gameplay todo lo de este juego es bien bien chulito aparte de que pensé que tal vez en algún momento lo dijo mío lo van a disfrutar bastante porque es bien fácil el juego yo diciendo eso y me mato uno consigue sus diamantes todo en paz tenemos la puerta sobre este nivel está basado en Mario Odyssey como verán tiene el diseño del desierto que en el centro es congelado y que tenemos todo ese hielo alrededor y eso es bien cool este detalle ellos hicieron eso también con con la versión del Wii U de Captain Toad donde tú jugabas algunos niveles bonus de 3d world y conseguías estrellas verdes aquí lo que tenemos son las las lunas al final en vez de conseguir una estrella lo que vamos a conseguir una luna todo esto es un eso es lindo bien lindo yo quiero ver qué pasa aquí todo eso se abre no sé qué fuera pero yo siento que los controles eran mucho mejor en el Wii por alguna razón algo algo lo hacía mucho más cómodo no sé si tenía que ver con el touchpad si era algo por si era algo como eso pero si eso está aquí es para algo es que podía irme por ahí ya tenemos el hongo dorado en este nivel se parece muchísimo a super mario a decir jugándolo ahora me hace recordar el juego bastante y eso es super nice es el objetivo de este nivel para tener cuidado con esto aunque yo creo que puedo partir eso hay tenía que agarrar y nabo aún lo puedo hacer mucho mejor o sea no dos veces por lo menos tres porque son como cuatro ahora se hace de esto se eleva no se está bien nice se revela abajo puedo caer y ya ok ok no sé si ese punto va a afectarme porque la cosa es que ahora mismo yo no sé cuál es el secreto o qué es lo que yo tengo que hacer para que el nivel se está dispaga conmigo oh wow entonces esta parte se parece totalmente a la porción 2D esto está muy cool rayos ok no hay ningún secreto allá abajo yo creo que no pero vamos a jugar la luna ya ahí tenemos la luna como ya le había dicho colecciona el hongo dorado por suerte ya yo había tomado el hongo dorado todo esto es técnicamente lo único nuevo en el juego estos 2 3 4 y ya porque ese estaba en el otro ese también y de ahí todos esos estaban y me imagino que el super levo ese es súper incómodo que es el último último también es todo cierto nivel le tienen un guito no no tienen un guito para aplicar o sea el hongo pixelado mincar cascade mincar cascade ok ok este nivel estos son de los niveles que hay que chulo la primera vez y después de ahí no quiero volverlo a ver porque es que están por lo menos aquí está bajando en el quebrado a ellos se dieron cuenta que esto era algo de lo que a la gente no les gustaba y decidieron arreglar eso aquí ahora mucho más rápido más arcade vemos el cascade kingdom es una lástima que decidieron usar el cascade kingdom de esta forma en vez de ponerlo uu, a verlo allá ok detrás de eso me pregunto que será lo que ellos quieren me acuerdo que es matar todos los beats a ver si estoy ahí wow ok detrás de los huesos lo grande es que no me están dando ok, ok tengo que volver ahora a jugar el nivel este y hay problemas que estos niveles son muy lentos o sea tienes que esperar lamentablemente no puedes volver a... no puedes avanzar a tu paso o a tu ritmo el carrito no acelera eso fue para distraerte eso fue para distraerte ok lo tomé ya eso no me tengo que ocupar la próxima vez no hay nada ok y se termina el nivel allá está la luna me pregunto si tiene que ver con puntos el lobo y eso que la primera luna era verde entonces esta es amarilla eso ellos mezclaron esto también porque en el juego es así también coleccionan 320 monedas eso lo voy a tener que hacer en mi tiempo libre Uptown, Downtown la ciudad de Metro Kingdom vamos a ver que tal oh que chulo inicia es igual de lejitos y entrando a la ciudad oh que pusieron enemigos a ver aquí atrás no hay nada ahí bueno había algo para colombinar yo creo que uno de ellos se tiró ah puedo usar su martillo para romper esto tíralo para acá no va a llegar creo que esperaba que llegue que esté más cerca ahí sí no 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 lo rompe uy no me estaba fijando en eso se puede entrar en la casa eso tú no lo podías hacer no voy a decir pero ok el taxi el hecho de que ahí dice Newtown City Festival es una linda cosa mira yo creo que incluso no puede entrarse debajo de eso eso está bien vamos a ver aquí está la parte donde se supone que Pauline canta bueno su grupo de concierto está tocando yo creo que ya se unen más tarde verdad no me acuerdo bastante de esos detalles no recuerdo el gameplay no recuerdo el gameplay lo fabloso que es este juego hasta no dan ni chance de subir las escaleras que divertido esto es un esto para el colmo esto es un bonus tú para poder disfrutar esto tienes que terminar el juego entero para alguien que ya había jugado el juego y haberlo pasado en el Wii U completo te ponen a cruzar por dentro también muy bien esto está muy bien yo no yo no yo debí entrar ahí que pasó por fin puedo oh rayos le caí a yo estoy ahí oh eso pasaba en el ADC no recuerdo pero ya estamos atrás yo puedo llegar ahí por un momento tenemos un hongo nada secreto nada secreto pero esto si va a ser secreto ajá y lo mueves tal cual en el juego como se que se desliza mmm nos dan una un vistazo de de la porción de de abajo hasta donde llegas tú de donde uno estaba recuperando la energía eléctrica en base a las dunas que yo volteo esto o eso no, no lo volteo entonces como yo llego aquí hay que haber algo que yo pueda hacer para entrar allá todo esto parece volteado o también tengo que activar la energía eléctrica eso es seguro que tiene que ver con eso que bien, que bien oh cuidado, cuidado esto es para ir a esa piraña planta ok, recuperemos la energía eléctrica ahora a ver si aquí hay algo seguro nada pero puedo matar las plantas muerto y ahora un segundo no, no puedo bajar por ahí rápido, rápido para que no tengan que esperarlo tengo que esperar no sé el juego es bueno como quiera no puedo quejarme porque el juego es bueno pero realmente no creo que debieron hacerlo debieron hacer un nuevo Captain Toad me va a matar lo hemos vuelto por fin ya tenemos la pieza que necesitábamos y ahora podemos entrar por aquí y podemos ir por el tubito y seguro caeramos detrás de la edificia bueno, ya hay algo para conseguir bueno, ya hay algo para conseguir si lo bueno de este bonus de este nivel bonus es que hay mucho que hacer dentro del nivel por lo menos a nivel de exploración y lo pusieron más completo menos de aquí como esto oh, me puedo tirar por la luna ahí mismo y ya yo realmente yo lo que tendría que hacer es pasearme otra vez hasta este aquí bueno, vamos a terminar el nivel porque ya vimos todo técnicamente hay aquí en el pico nice en el pico podemos romper el suelo ese y podríamos vencer también no entonces el metro kingdom muy nice seguro podría subir mucho más ese edificio que que pasar por aquí otra vez derrota a todos los enemigos estoy dejando yo nunca hago esto yo siempre me quedo en un nivel hasta que lo limpien y por este video estoy nomás corriendo a través de los niveles para que lo vean oh wow wow del reino de de la comida pusieron esto pregunto que quieren que haya es de esos niveles boost es solamente correr para adelante y después ay, tenía que presionar ese switch sí, tenía que presionar ese switch o por arriba ese switch o por arriba ese switch tenía que servir para algo seguro si yo llego en termino de nivel con todos los hongos me van a dar algo ay conguitos cuidado no me gusta ni que tenía un filita ay se me fueron ajá y también me fui yo la verdad me muere esta vez parece que ellos quieren que yo se me fueron algunos uff, solo voy a conseguir una conguitos y lo peleamos también en el top oh no solamente llegamos ok, esto es un nivel de velocidad pero es muy técnico es muy complicado completarlo 100% así por así la luna azul yo creo que también era por las regiones cada región tenía su color de luna yo creo que era ese y ya ese nuevo contenido 4 niveles si son 4 ni siquiera llegaron a 5 y lo grande que este juego también tiene DLC y obviamente lo compre me pregunto si esos niveles son nice o bien chulos pero ya completé todo en episodio 1, 2 y 3 ahora voy a completar bien el bonus y luego nos veremos en el DLC nada, quería mostrar los niveles especiales por la cual ellos promocionaron este juego y que algunos lo compramos muy nice cuídense mucho chicos happy gaming y happy fashion hasta la próxima no 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 con no 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 ni no ni Gracias por ver el video.